...y amables televidentes desde Cañar y Azuay, llegaron a Carchi familiares de los menores víctimas de trata de personas que fueron rescatados cuando eran llevados por coyoteros hacia Colombia en su ruta a Estados Unidos. Por ahora han sido trasladados a una casa de acogida, pues aún no han sido devueltos a sus hogares. Desde hace nueve días que los cuatro menores de edad inversos en un caso de trata de personas fueron trasladados por disposición de un juez hasta la casa de acogida. Los familiares que llegaron desde Azuay y Cañar permanecen en Tulcán bajo condiciones difíciles, pues son de escasos recursos económicos y pese a que tienen toda la documentación legal de los pequeños, no se les permite ni las visitas. Venimos al siguiente día, estábamos aquí para ver, pero no nos dejaron ver ni nos dejaron hablar con nadie. Realizando esfuerzos, los familiares han tenido que contratar los servicios de un experta en derecho y pese a los escritos emitidos solicitando la restitución de la menor a la familia ampliada, las medidas adoptadas por el juez no les permiten hasta que termine la instrucción fiscal, es decir, 30 días. Esta medida es muy drástica, porque se le está vulnerando el derecho a la comunicación, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Dentro del grupo familiar de los menores que permanecen en Tulcán, deambulando en los parques, oficinas, buscando respuestas, está un adulto mayor y un menor de edad. Dicen ellos que esto es más difícil que migrar a otro país, pues no existiría sensibilidad por parte de las autoridades. Tengo un niño menor que no sufre igualito que nosotros. Ahora mismo no tiene ni teta, no tiene ni nada que comer. La migración desde este punto del país es cada día más frecuente. En cada familia existe una persona que ha salido a probar suerte con el sueño americano. Sin embargo, están en Ecuador sin lograr ponerle fin a esta pesadilla. Muchas personas salen al día, saldrán unas 10, 12 personas al día que salen. De acuerdo a la abogada que lleva el proceso por varias ocasiones, ha formulado los escritos correspondientes, de los cuales no obtiene respuestas, vulnerando aún más los derechos de los menores y de sus familias. A este caso no se le ha dado la celeridad que amerita este proceso. Estamos hablando de cuatro menores de edad, entre el más pequeño es de tres años. Con cámaras de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enrique.